Aquí la información en breve, Surya Vega y Alberto Guerra no podrían pasar uno de los mejores momentos de su vida, y es que la pareja dio a conocer hace unas horas que se convertirían en papás. En su cuenta de Instagram, la actriz y su esposo compartieron una fotografía donde se pueden observar un tierno camisón de bebé. Nuestra familia crece, crece la felicidad, tres meses escribió Surya en la imagen, dicha publicación logró sorprender a sus seguidores, así que Surya Vega será mamá. Otra que está a punto de ser mamá es Bárbara Coppel, que decidió sorprender a sus admiradores mostrando su embarazo en un sexy bikini. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una fotografía donde se le observa en una alberca. Además, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas disfrutan plenamente de su familia. La llegada de Máxima y León fue la cereza del pastel en su matrimonio, y ahora su mayor prioridad es que estos pequeñitos crezcan en un ambiente de amor. Ahora que los niños han crecido un poco más, la actriz adora ir de shopping tal como lo compartió a través de las redes sociales. Ahí están, momentos de felicidad que viven los famosos. Deja un comentario, suscríbete al canal, comparte este video. ¡Ey! No te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como Alejandro Z Show, Alejandro Z Show. Mi Twitter es Alejandro Z Radio, o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... ¡Gracias! 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 Gracias.